Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Esto es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. Social Family, saludos, familia. Bienvenidos sean todos al análisis jugoso de un día más. Con el cual techo del triunfo, encabezado por el maestro, el legado, el codiciado, el cotizado, el frontal, el internacional, el intercontinental, el mundial, mamola. Adelante, maestro. Lo que tiene que la carrera mía no hay no hay quien la entienda, señores. Yo, 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 con mis 25 años de trayectoria, mi legado, Carlos Alfredo Patule. Oye, eso fue allá en color visión por aquello. Don Corporán de los Santos. Sábado del Corporán que trabajé. Estos reinos a la maquinaria. Charly, Massa. De extremo a extremo, Michael, Miguel, Orguín, Juelqui, Peralta. A terminar mi carrera con Duani Pérez, coño. Diablo, diablo. Y no te da vergüenza decir esa trayectoria y cogiendo lucha en una guagua, poniéndole gas. No, no. Y no te da vergüenza. Te vi. Te vi. No te da vergüenza. Yo tú me callo y no digo eso. Yo no he salido de telemicro, ¿eh? No, no. Y ando montado en una buena guagua. Y tengo dos apartamentos. Manolo, en la comunicación siempre uno comienza de menos a más, ¿verdad? O sea, yo al revés, yo comencé de menos, de más a menos. Al revés comencé yo. O sea, que uno termine su historia, su historia en la comunicación con comunicadores de alto calibre, ¿verdad? Porque va ascendente. Mira dónde yo voy, el camino que yo llevo. Y Chanel es de alto calibre. Y Chanel es de alto calibre. Pero tú estás con Chanel y Garoni. De Juelqui Peralta a La Loba es mucho. Pero mucho en qué sentido. Téngase mucho cuidado. Mucho en qué sentido. En todo, Manolo. En todo. Tú les puedes. Calcúlalo por todos los numeritos que no van a dar. La Loba es comunicadora, es locutora, maestra de ceremonia, animadora. O sea, La Loba es una comunicadora completa, profesional, preparada. Mi amiga. Los puntos con Juelqui. Es más bonita que Juelqui. Esto no es cuestión de bonitura. Esto no es cuestión de bonitura. La Loba vuelve con el respeto que merece. Porque yo respeto a las mujeres que tienen su compromiso. La Loba es una mujer hermosa. Bellísima. Ya, Manolo. Extremamente. Pamela, mira, te voy a decir una cosa. Si tú fantaseaste conmigo preñar, así tú no me vas a llegar. Juelqui Peralta no es más preparada ni más talentosa que La Loba. Lo digo yo. Jamás. Lo digo yo. Ella es lo que ha tenido. Ella es lo que ha tenido los recursos. Ella ha tenido otros recursos que yo no he tenido. Eso sí. Los recursos que han buscado todas, todas las presentadoras de este medio. Y él sabe mejor que nadie, que yo esos recursos no los uso. Búscame una de esas camadas con una camada. Loba, cuidado, que tú estás hablando mal de Juelqui Peralta. Juelqui Peralta, una mujer pulcra, de verdad, en la comunicación. Yo no he dicho nada de ella. Aquí el que está hablando es usted y está poniendo en tela de juicio lo que ella es. Pero nadie está cuestionando, ¿verdad? Su vida privada. Ahora. Ella se lo ve a quien ella quiera. Y muchos han creado su suerte, bueno. Lo único que tú tienes que encontrar es ese lenguaje tuyo de mujer plebe. Porque tú eres una comunicadora, tú eres una mujer plebe. Déjale. ¿Qué es lo que mamá lo dice? ¿Qué es lo que mamá lo dice? Es el título, Manolo, es el título. Me está tumbando la vaina. Ella me está tumbando. Yo la estoy alabando y ella me está tumbando la vaina. No, es como mola, Duany, que yo estoy peleando. Porque yo no sé qué es lo que él dice, del ambón. Ey, Juelqui no va a hacer coro contigo para su canal de YouTube y para nada. Suelta de su hermanda. La que te toca, vea. Es esta que está aquí. Es la que te toca. Yo te escucho y creo que estoy en la cuarentena. Creo que estoy haciendo mueca. Bueno, vamos a esto. Señores, quiero antes entrar de lleno en un acto desde lealtad de parte del Internacional de no darnos esa primicia a nosotros, que se la pedimos y se la solicitamos. Tuvimos que robarnos este video de su propia cuenta para que la gente por fin conozca a la primera dama de Santiago. A la primera dama del mundo, a la primera dama del internacional, a la primera dama mundial, a la más cotizada y esperada en las redes sociales, en las plataformas digitales. Aquí está Elena. Veamos el video por fin para que conozca el mundo, conozca a la esposa del internacional. Bueno, ese sancochito lo preparo yo para mi hijo y para mí solo. Ese calderito. Ay. Y de ahí es que va a comer más a los hijos de Carlos. Carlos, tu amigo, tú. Y son las aledañas. Bueno. Mamola, cocine para que sobre. No, chanel, lo que pasa es que Mamola lo enfocó de lejos y se ve pequeña el caldero, pero es grandísimo. Sí, es grande, pero para chanel no hay. No, para ti no queda chanel. Por azaroso. Ay, lo vio. El perfil de Elena. Se llama el video. El perfil de Elena. Manolo se mete a la intimidad mía atrás de los vivos. Este no respeta a nadie. Pero después usted que lo subió, hermano. Así como usted está subiendo. Nadie lo manda. ¿Ve? Nadie lo manda. A ver lo que me da risa es que él menciona a 20 gente para ese sancocho y el sancocho no tiene carne. Eso no tiene carne. Es verdad. El sancocho está como él. Y el sancocho está igual que él, sin carne. Una sopa. ¿Una sopa? Ahí hay siete carnes. Siete carnes. ¿A dónde? ¿En ese calderito? A la molleja. Miren, cuando un sancocho tiene carne y está viviendo así. Un cotillán. Un cotillán que se ve ahí. Manolo, yo qué sé de eso. Cuando un sancocho tiene carne y viviendo así, la carne brinda. La carne se ve. Se impone. O la carne se impone. O no. La carne es imponente. No va. La carne no se impone. Desde que tú saques el primer cucharón, tiene que salir por lo menos una cotillita, o una vaina así. Y ahí no está saliendo absolutamente nada. Opa. Manolo. Manolo, a ti te tocaría venir donde Elena un día tú a ver. No, le estaré. Ey. Antes de yo irme a... Bueno, son cosas que no me hagan decir estas cosas. Dale. Antes de yo irme a Asia. ¿Hacia dónde te fui? A Asia y a Tierra Santa. Y yo... Este... Voy. Tengo que ir a comerme el sancocho allá a la casa de Elena. Ay. Pero traten de que sea... Antes de que yo para para que me inviten. Oigan eso. Así. ¿Cuándo tú pares? ¿Cuándo que tú pares? Yo paro a final del año. Ah, bueno. Antes sí, porque tengo un compromiso a final de año que no voy a poder... ¿A dónde? ¿A dónde? Repite esa palabrita. ¿A dónde? ¿A dónde? Asia y Tierra Santa. Y yo pensando ir para comarte el fin de semana. Oye, para comarte. Oigan la diferencia de nombre. Comate y Asia. Ustedes van a ver este t-shirt. Este t-shirt es de la película que estamos filmando ahora. De la nueva película del anillo. Se llama Coma Profundo. Ay, el drama, un drama. Humana, desgarradoramente humana. Es el segundo drama del anillo. Por segunda vez el anillo hace un drama. Y es la primera vez que en el anillo yo interpreto un personaje dramático. Voy a meter un veneno. Voy a meter un veneno, mamón. Espérate. ¿Por qué Robertico no está llamando a Fausto para la película? Casualmente, ya para... Yo pienso que final de año, principio de año. Dependiendo de la agenda de cada cual. Estaremos juntos en una película del anillo. Fausto Mata y Manolozón. Comedia otra vez. ¿Por qué no lo metió en el drama? No. Que lo desdoblen. Que lo desdoblen. Que lo desdoblen. Pero tú te desdoblen. Pero tú te desdoblen. Enseñen que Fausto es un actor consagrado en este país. Pero mi rey está bien. Pero los otros no lo ponen en drama. No, date ese bombo tú de que tú fuiste el primero que lo pusiste en un drama. Yo no soy el productor. Lo que pasa es que a Fausto no la han llamado. Oye, a Fausto no la han llamado. Porque hay una película que se está escribiendo para Fausto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí. El desaparecido se llama. Ay, por cierto. ¿Cómo el desaparecido? Fausto está tan flaco que ya ni se ve. Le van a poner la película El desaparecido. Está bueno el título. Fausto con ropa. Pesa 100 libras con ropa. Le tengo una pregunta que quiero analizar. Yo te iba a hablar del parto. Te iba a hablar del parto de la loba. Háblenme del parto de la loba antes de entrar. Para enseñarte que cómo que la loba, ella dijo que cuando yo paro allá, cuando le toque, para decir que la loba cuando va a parir, ¿tú quieres que te diga cómo es que el médico hace el proceso? ¿Cómo? Las mujeres que van a parir, la acuestan en una cama y le ponen dos enfermeras de cada lado una y el médico de cabecera, ¿qué le llamo? O la doctora. La ginecóloga. La ginecóloga. El ginecóloga. Ginecóloga. Ginecóloga, sí. Una ginecóloga. Como yo no paro, yo no sé nada de esa vaina. Entonces, ahí va ella dirigiendo la relación. Tú sabes cómo es que la loba hace en el proceso. En vez de acostarla, la doctora le dice a la loba, párate y anda. La pones a caminar, Manolo. Y ahí es que la loba pare en ese proceso. Ella no pare, la loba, ella tira el muchacho. Tú le pones. Manolo. No, no. Ey, ey, ey. Manolo, te está pasando. Manola. Repétela. Y eso. No, no. Manola, sí, no. Estoy un tipo hipócrita. Tú le dices. Ay, yo sí me doli cuando te quitaron. Cuando te pasaron para el otro grupo. Repétela. Que usted no respete, hermano. Coño. Manolo, pero es un delito para ir caminando. O sea, que se le sabe el muchacho. Sí, pero que tú. La serie que te dice, estoy muy respetuoso. Pídale disculpas. Es que tú estás hablando de un portal, de un portal. No, no. Ah, sí. Vamos a déjete. Vamos a déjete, va. Dámela. Yo no sé. Yo no sé para qué yo defiendo tanto a la doba. Si la doba loca con los que la atacan. Pero no con esa boca sucia de Manolo. De Manolo. Manolo, 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 la mujer que pare más fácil. Pero él está acostumbrado a eso. Él cree que todas las mujeres son iguales. Manolo, la mujer que pare más fácil le la tierra a la loba. Esa mujer no grita ni puja. Eso es el médico. Y se acabó la vaina. En dos segundos. Miren. Es verdad. Quiero que vean este video donde, y después hablemos, ¿no? Donde Mozart la para a su incompendio de todas las canciones que él dice que el alfa ha copiado. Para que me respondan después de esto una pregunta y yo lo voy a hacer. Adelante. No me hablen de código, ni de idea, ni de bacanería, ni de personalidad, ni de lealtad, ni de cómo yo hace mi música. Ahí vimos que él hace un compendio y él da a entender que, según él, todas esas canciones, el alfa las ha copiado. La mayoría de las últimas canciones que el alfa ha lanzado. Yo siento, puede que él tenga razón, puede que no, pero la vida es resultados. Si tú me dices, el aparato fue una copia, el aparato se pegó. Con la otra es un asunto, un Bayman bendecido. Se pegó. Manolo ya la sabe tú. Entonces, mi pregunta es... ¿Cuántas preguntas yo tengo para analizar? Primero, ¿es malo que sea copiada si se pega? No. Pero respóndame eso. No. Tiene que ser netamente original. Ahora, claro, que a lo mejor él tenga que dar el crédito, es decir, esta canción es de fulano de tal y es una adaptación, eso sí. Recuerden que no todo el mundo interpreta igual. Ajá. Así sea de en voz. Y no es verdad que yo voy a cantar como la flor, igual que Selena. Hay mujeres que quizás tú escuchas, que cantan canciones de Winnie Houston, y tú la ves que suben allá arriba, y lo dan todo, y dura cantando. Pero no es lo mismo que la canta Winnie Houston. Entonces, todo está en la interpretación de cualquier canción. No todo el mundo tiene el poder, quizás, la química que puede lograr un intérprete u otro en alguna canción. Sí, pero recuérdalo, va, que en la música urbana había, yo pienso que ya se está violando, una ley no escrita que decía, el que interpreta tiene que escribir. Sí, eso es verdad. Es que eso hace mucho que dejó de ser en el género urbano. Pero siempre se ha dicho que el alfa no escribe. Sí, es secreto. E incluso se llegó hasta a comentar que el alfa ni siquiera cantaba. Al principio se decía que el alfa doblaba la voz de otro. Eso era lo que se decía en la música urbana. ¿Tú sabías? ¿Cómo llegaste a escuchar eso? Al principio. Pero siempre se dijo que el alfa no escribe. Yo pensaba que le escribía. Se ha dicho muchas veces, se ha dicho muchas veces eso. Oye. Se ha dicho muchas veces eso. ¿Y los urbanos escriben? Sí. A la mayoría. A la mayoría. Mira el proceso. Los urbanos hacen así. ¿Cómo que dice la canción? Llegaron los aparatos. Hay uno que dice, a que no. ¿Cómo es? Que no. A que no. Que no. Eso. Hay que tener uno que vaya a escribir. Eso es lo que estábamos. Escribe. Oye, escríbeme a que no. A que no. A que no. A que no. Eso hay que escribirlo. Dime si hay que escribirlo eso. Hay que escribirlo a que no. Es que. Mira que lo que pasa. Es que a la hora de. De. Realizar una canción urbana. Debe haber un complemento entre beat. Y. Y. Y la música. Lo que. Lo que el productor hace. Es verdad. A nivel de. De. Sonido. Y lo que también se va a escuchar a nivel de letra. Por más mierda que tú encuentres en una canción. Si el vino te da la nota. Lamentablemente no hay forma. Ahora. Yo te voy a decir una cosa. Mira. Mamola. A propósito de eso. Que él está. Haciéndose. Está burlándose. De verdad. De que. A que no. A que no. Pero. Para cantar una canción de la que tiene. Por ejemplo. El Yala. Hay que tener talento para interpretar. Hay que tener talento para interpretar una canción de Químico Ultra Mega. Hay que tener talento para interpretar una canción de. De Cielo Cha. Eso. De mismo lápiz. Eso. De mismo lápiz. Eso no lo hace cualquiera. Vamos. Está claro. Vaqueró. Ok. Entonces la pregunta. Que quiero realmente hacer. Para el análisis. Mozart. Yo siento que él no era así. Él no era confrontador. Él no era un tipo controversial. Y de un tiempo para que. Después que vino la división de las aguas. ¿No? Como que Mozart se ha puesto confrontador. Tira. Dipara. Enfrenta. Controversia. Cosa que él no hacía antes. Yo me pregunté. Fue que a Mozart le dijeron. Tienes que hacer contenido. Para que te mantenga. En la gente. Está harto. Está harto. Está harto Manolo. Está harto. ¿Harto de qué? De los atropellos. Y de que él no. Y de que él no. ¿Cuál es atropello? Está tirando pata voladora. Tirando pata voladora. Tirando pata voladora. Para mantenerse. Porque él ha tirado toda. Ese señor tiene mala suerte. Está para lanzar un tema. Cada vez que lanza un tema. Se aparece una vaina en el medio. Siempre. Ese señor está azarado. Entonces. Es lo que está. Tirando pata voladora. A ver que se le pega. Porque los recursos. De tirar canciones. Se le han acabado todo. Vamos. Pero el primero que me va diciendo. Que acusaron los recursos. Si es así. Entonces él está usando. No le luces. Porque ese no es estilo. Y se ve a leguas. Se ve a leguas. Que ese muchacho. No tiene con qué. Por ejemplo. Enfrentar a Santiago Matías. Porque se ve palomo. Se ve chopo. Se ve abobado. Parece que a Alessandra. Le dio agua espanta. Y ese muchacho. El muchacho se ve abobado. Él no sabe. Él no tiene con qué tirar. Él no tiene con qué enfrentar a nadie. Señores. Hagan crónica. Hagan crónica con calidad. Señores. Cuando ustedes sientan ahí. Y le dan la oportunidad. Exprésense con calidad. Y conocimiento. Oye. Mozart la para. Él tiene que darse cuenta. Que el momento. Le pasó. Estos artistas urbanos. Son por temporada. Son por temporada. Mira el mayor. El mayor no duró un tiempo. Que era el que estaba acabando. Ahora. Ahí anda el mayor. Que nadie le pone caso. Oye. A tres por cinco. A tres por cinco. Está el mayor. ¿Eh? A tres por cinco. Está el mayor. Ah. Agarrándose de una cadena. Dice que el que tiene la cadena más gorda. Oye. Los artistas. Ahora. Mamala. Todo el mundo tiene. Todo el mundo es así. Así es en el arte. Con nosotros. Mira. Le tocó al Alfa. Ser el príncipe. Ya. Ya al Alfa. Ya tú sabes. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va el Alfa? Tocó fondo. ¿Y Rochi dónde está? ¿Y Rochi dónde está? Tocó fondo. No, no. Rochi está todavía recogiendo los productos todavía. No está. Pero tiene una baja musical. Pero vamos. Voy a. Pero yo. Manolo. Manolo. Yo no tengo como dos meses diciendo eso, Manolo. Y aquí me querían comer vivo. Manolo, sí o sí. Yo no tenía dos meses diciendo que Rochi va para abajo. Sí, Duani. Pero tú no tienes dos meses. Pero ¿quién te está poniendo atención? Coño. Pero venga. Que vamos a respetarnos, Duani. Tú tienes dos meses. Con razón tienes dos meses. Yo no sabía que tú hablabas de eso. Pero veo las cosas. Pero tú lo estás diciendo ahora. Lo que yo dije hace dos meses, tú lo estás diciendo ahora. Lo que yo dije hace dos meses, tú lo estás diciendo ahora. Dime entonces. Dime. Que lo estoy yo diciendo ahora. Hermano, aprenda a analizar. Aprenda a medicinar el futuro, hermano. Cuando yo dije, mira que Ozuna había tocado techo. Ozuna. Y andaba por aquí en la 42. Le enseñándolo porque quieren levantarlo. Ya no. Ya un producto consumido. Yo lo dije primero que tú. Anda, el diablo. Tú dijiste que mataban a Trujillo primero que yo también, ¿verdad? Eso yo lo dije primero que tú. Matusalén. 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 Eso lo dije. Y este hombre. Manolo, ¿y qué vamos a hacer con Duani, Manolo? Movi encerada. Eso lo dije yo primero que tú. No, ahora en la nueva temporada van a ser usted y Duani y Manolo era nuevo. No, no, no. Deja a Mamoli y a Manolo que son la química perfecta. De eso allá. Eso funciona así. Vamos a probar a ver. ¿Dónde está? Eso. Mira, no inventes con esos dos para que no te piquen vivo aquí. O sea. Deja esos dos tranquilos. Tú dijiste primero que yo que a ti te van a cambiar allá en Telemicro como libertista. Tú lo dijiste. ¿A dónde? Si me están ofreciendo. Me están ofreciendo y los rechacé. Para otro programa. Y dije que no, lo que van son Felipeña y Alduay. Esa no la tienes tú. Esa la tienes tú. Esa no la tienes. Y Alduay, te van a ver que ustedes rompan ahí. Te frisaste. Te frisaste. Y mañana va a hablar de eso porque yo lo dije. Perdón. ¿Para qué programa? ¿Para qué programa? Al nuevo. ¿Para qué nuevo? Pues dime cuál es. Vieron un programa nuevo que a mí me llamaron para escribir. Dije que no. Y dije que no, que no quiero, no quiero. No quiero. Estoy empalagado de humor. Estoy empalagado de humor yo. Pero una pregunta, Duany. Alduay y Felipeña, ¿qué harían? ¿Escribirían? Alduay, para hacerte preciso, Alduay va como libretista del programa nuevo. ¿Y Felipeña? Felipeña lo tengo claro, pero va. Para hacerte sincero. Para hacerte sincero y para ser objetivo. Pero van los dos para allá. Y así es que van a hacer el cambio en Telemicro. Bueno, lo van a mezclar con talentos nuevos. Noticiario desinformativo, Manolo. No, relaje. No, tú sabes que no. Tú sabes que no, papá. Oye, noticiario. No, pero tú no tienes madre santísima. Mamola, 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 no te van a entrar. No. Tú sabes que no. Es un millón y una jipeta. Tú lo sabes que ese Sancocho donde invitaste a Wilson Sue a tu casa es para tú tratar de entrar nuevamente a directo al show porque tú sabes que eso va para allá. Mamola, y tú que ese tigueraje tuyo, Mamola, lo invitó a un Sancocho a su casa donde tú no lo dejaste entrar. ¿Te acuerdas cuando no lo dejaste entrar? Oye, le estoy rechazando un millón a Santiago y no le voy a coger medio millón a Wilson. ¿Un millón de qué? Pero Santiago no tiene un millón. No, pues Manolo, tú debieras hacer esta vaina ya para no ir para la boca de Duany. ¿A millón de qué? Tú sí hablabas, Mamola. Santiago no te ha ofrecido nada a ti, mi amor. Manolo, por favor. Tú por un millón abandona a Santiago de los Caballeros y te declara hijo de la capital. Oigan esto, vengo con otro tema para análisis. Sí, sí. Porque Duany se cae. Con una, con una, un tema cargado de veneno. Ahí. Pero para analizar. Ustedes recuerdan que aquí dimos la información que me la dio alguien. De que Anthony Santos estaba molesto con Romeo, que había roto con Romeo. Fruto de que Romeo, él lo había invitado a varios eventos, más de asuntos de él, y Romeo no iba. Y quien me va a los eventos de Romeo, Anthony iba. Antonio, no, pero espérate. Lo que me viene. Pues en el evento de fin de semana del chaval de la bachata, Romeo estaba ahí. Ah, Romeo agradecido. Oh, a punto no está mirando el asunto con visión. No. ¿Eh? No, no, se fue a la... Oye, el tipo se desesperó, no analizó. Romeo estaba en el evento del chaval. Ajá. Y no ha ido a los eventos de Anthony Santos. De Anthony Santos. Sí. ¿Y qué tú quieres decir con eso? ¿Cómo que quiero decir? ¿Cómo que quiero decir? Sí. Pero papi, papi, Romeo le debe al chaval, le debe al chaval un agradecimiento porque el chaval fue el que le sirvió de Borrego cuando él provocó la producción de bachata con los bachateros. ¿Te acuerdas? Fue el chaval que buscó todos esos bachateros. Él le dijo, chaval, encárgate de recogerme todos los bachateros que voy a hacer una producción. ¿Cómo que se llama la producción? Utopía. Utopía. Utopía, sí, esa fue el chaval que la protagonizó, o sea, buscó los todos los bachateros. Entonces, Romeo no le debe ningún tipo de agradecimiento a Anthony Santos. Claro que sí. Hay una quiquilla, hay una quiquilla entre ellos. ¿Por qué? Porque está flojo, está flojo tu argumento. ¿Por qué? Dale. No, no, no. Pero de la quiquilla. ¿Qué pasa? Oye, ¿cuál es el problema? Sí. Que Romeo ha querido que en todos los eventos que él hace que Anthony Santos vaya y lo acompañe y Anthony Santos le ha hecho saber a Romeo y a todo el mundo que Anthony Santos no es un artista de jodedera. Usted va y se lo demostró a Comedía, le fue a Comedía a la fiesta y Comedía quería coger el currú y le dijo, así no, papá. Yo voy y te toco allá, pero no creas que tú que yo voy a estar metido ahí, no. Eso pasó con Romeo. Romeo quería sacarle el juquito a Anthony y Anthony no se dejó. Y dijo, no, no, espérate un momento. Yo voy, yo fui, te apoyé, te apoyé con la vaina de el enfrentamiento con Luis Vargas que se armó un show entre ellos dos. Pero Romeo quería coger el currú de seguirlo invitando y Anthony dijo que no, porque Anthony se maneja así. Y ahí fue el discuto de ello. Ok, lo que yo pienso, lo que yo pienso, recuerden que las agendas quizás no siempre tienen que coincidir. A lo mejor Anthony sí ha tenido, Romeo sí ha tenido la intención de tal vez estar en alguna de las actividades de Anthony Santos y tal vez su agenda no le coordina. O sea, es que también es un tema. Le voy a decir la realidad. Ah, pero yo no he hecho el planteamiento. El momento de Romeo ahora no es el mismo momento cuando Utopía. Me cogiste, no es por ahí que yo iba. Se coge un gale ahí. Sin embargo, en el momento en que Anthony Santos lo solicitaba, Romeo estaba allá arriba en Campaná. Disparado. Señores, Romeo. Sí, porque necesito promover el nuevo álbum que no se ha metido. Ya, es que ya tú hiciste lo que yo iba a decir, lo dijiste tú. Eso lo ha aprendido. Yo se la doy para que ustedes la analicen. Ya a esta altura de juego, esa producción de Romeo debió estar prendida. Y ahí no ha arrancado ningún tema, excepto el que hizo con Rosalía, que suena tímidamente, tímidamente, pero él no está en su gran momento. Y para mí, él fue al del Chaval. Una, era un concierto masivo, más no lo de Anthony Santos como lo del Chaval. Y él aprovechó, quizás, para promocionar ese álbum que he lanzado, que no ha aprendido, vuelvo y repito, lamentablemente. Creo que quiso aprovechar el escenario del Chaval, que era más factible para él que el de Anthony Santos. ¿Qué ha llegado a decir que es Bad Tony, ahora mismo? Es el artista más popular a nivel mundial. Sí. O sea, que dio a entender que era actualmente el artista más grande. No solamente entre los latinos, sino entre los norteamericanos, prácticamente. ¿Usted está de acuerdo con esa declaración y con esa calificación de ver ahora a Bad Tony como el artista más grande en este momento, el más popular en el mundo? Díotelo, va. Es que a él lo han comercializado así desde hace mucho tiempo. Aunque no sea, aunque él no sea, ya él está comercializado de esa forma. Y es tanto lo que la gente dice, 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 dice algo, que al final el consumidor de ese tipo de artistas lo va a creer. Y por eso es que lo tenemos a él ahora mismo endiosado. A mí, por ejemplo, yo no soy una... Bueno, sí, Bad Bonnie, qué chévere. Me gustan un par de canciones de la de él, pero no es que yo digo, ay, Bad Bonnie, ay, Bad Bonnie, lo más grande. Para mí, para mí. Pero es tanto lo que se dice algo que el otro, el que es ignorante de cabeza, se lo cree. Bueno, para mí, no sé si es el más grande, pero cuando yo veo artista de la magnitud de Dualipa haciendo TikTok con canciones de Bad Bonnie, es que el hombre está bien. Ahora, con esto no quiero decir de que él sea el número uno a nivel mundial. Tiene actualmente la gira más cotizada del mundo. Es la que más dinero está dejando actualmente en el mundo. La de Bad Bonnie, verdad, Bad Bonnie. Tiene ahora mismo una gira que va superando los 300 millones de dólares. La gente esta semana está vuelta loca buscando esas boletas desde fin de semana. La boleta... Una cosa increíble. La gente está revendiendo, pero se agotaron hace meses ya las dos funciones. Increíble. La gente está revendiendo las boletas que tiene. Y hay personas que la están revendiendo al doble y al triple del precio original. Sí, sí, eso es real. Está loca. Pero no crea que Dualipa va de ahí con Bad Bonnie, oíste. También son de los conciertos más vendidos. Pero, ¿quién es Dualipa? Oh, una cantante americana pegadísima. Incluso hasta a nivel de Latinoamérica. ¿Sí o no, Loba? Cuidado. Muy pegada. ¿Quién es Dualipa? ¿Qué tú crees? Que lo mío nada más Ebraulio Fogó. No, que no soy como Mamola. Que nada más vivo hablando de Santiago y de Chanel y de Manolai. No, no. No, cuidado. Duani, pero dale a Manolo una estrofita de la canción de Dualipa. Déjalo ahí, mío. Que yo... Cáta una estrofa de una canción de Dualipa. No, dije que le doy seguimiento. Que le doy seguimiento a la carrera de Dualipa. Pero por lo menos, cántalo algo de Dualipa. Pero mi amor, ¿qué voy a cantar yo en inglés si yo ni visa tengo? Manolo, Manolo, es por eso que el arte está así, el artista está así. De un Bad Bonnie es el máximo representante. Porque el consumidor es que está perdiendo valor ahora mismo. La gente auditivamente ahora es lo que está dominando. Porque cuando un Duani viene y se sorprende por un Dualipa, que yo no sé qué diablos es esa vaina. Pero infórmate. Apuesto que en este chat la gente sabe quién es Dualipa. Es una cantante norteamericana durísima que se presenta en Chile, acabando en Latinoamérica. Está Dualipa, pero tú estás loco. Oye, Duani, un hombre que ni el español bien lo sabe todavía. Y está pisando en Dualipa. Pero ¿por qué él no sabe el español? Pues ese Moreno habla bien el español. Cuando tú no lo escuchas, ¿cómo se expresa? Y hablando de qué es Dualipa. ¿Tú te imaginas que hay que escuchar a la gente aquí? ¿Te creas tú que yo me acomplejo cuando tú me dices Moreno? Ojalá tú con el colorcito mío. No, no, porque tú bañadito, tú bañadito, pasa. ¿Eh? No, 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 no. Porque yo tampoco te estoy, te estoy arruinando también. Cuidado, eh. Te estoy hablando, te estoy hablando. Tú estás como muy racista últimamente. Cuidado, tú es peligroso. Yo no tengo nada contra usted. Es el tipo de hombre que atrae al Internacional. Yo creo que sí. Yo creo que yo le gustó a Mamola, eh. Porque le hace mucha infancia en el Morenito. El Morenito, el Morenito. ¡Eh! El Morenito. Tú te acuestas pensando en el Morenito. El Morenito no, se oye bonito, no. El Prietico. ¡Ah! Una cosa de Morenito. Una cosa de Moreno y otra cosa de Prieto. Señores. Ya, pobre. Hay una noticia que no se ha dicho. Vamos a ver. Que no la tiene nadie. Y yo me enteré. Una primera. Vamos a ver. En una ocasión, hace un par de meses. Fue llamado para estar en una película. Un artista urbano. Llegó tan tumbado. Que no se pudo ni desmontar el vehículo. Y hubo que devuélvalo. Te pongo a denunciar a los actores, Manolo. Y te pongo a dirigir películas y después sale a denunciar. No. Un artista urbano que fue para ir a trabajar en una película. Pero tú estabas dirigiendo. Y llegó. No, no. Yo no. Yo no. Yo no estaba. Lo digo. Yo me sé el nombre. Lo digo. Y él llevó unas condiciones. Que hubo que mandar a buscar otro artista urbano. Trae a fular. Ven, ven, ven. Vete, ven. Y tú. Que no podía. No se podía. Ya, ya, ya. Pero vamos a decirlo. ¿Y cuál es el miedo? Y ese no era el papel. El papel que le correspondía a él. Ese no era el papel que tenía que hacer. Dime, Duane. ¿Quién es? Pero tú sabes que ese roche. Tú lo sabes que ese roche. Que llegó dando vaco. Ah, pues. Ey, ey. Manolo está corriendo peligro. Pero Duane está orientado. Pero vea acá. Llegó como el pene. ¿Cómo? Babose con la cabeza para abajo. Usted lo sabe. Qué joven. Pero tú lo sabes. Pero fue así que llegó. ¿Eh? Usted lo sabe, señores. Ese niño. Ese niño. Ese niño. Donde quiera que llegue. Llega con. Con esa vaina. Y no me tiene el caco. Sí. Pero oye. Óyeme. Óyeme. Vamos a taclar una cosa, señores. Todo está mal hacerlo. Y en exceso está mucho peor. Mucho menos cuando tú tienes un compromiso. Es que él no se está dejando llevar. Él no tiene manejo. Lamentablemente. Yo le hice el cuento a ustedes de lo que pasó en el acting. Un camerino, uno al lado del otro. El camerino mío estaba al lado del camerino de él. Y ese mal olor a Bayer. Eso era una cosa increíble. O sea, es que no. Mi amor, tú tienes que tener componto. Tú tienes que saber dónde tú vas a hacer tu cosa. Y cómo lo vas a hacer. No es que no lo hagas. A ti te gusta fumar. Fuma. A lo que tú quieras. Huele. De patilla. Te pajareas. A lo que tú quieras. Pero cuando tú asumes un compromiso. A lo con responsabilidad. Oye, ella manda a la gente a huele. Y eso que tiene que mejor manejo. Y eso que tiene que mejor manejo. Y mira cómo llegó al rodaje. Tú estás oyendo cómo es la vaina. Señores, eso fue para los nervios. Los nervios que lo asesoraron. Date tu vainita. Ay. Y no vino limpio, ¿no? Porque lo asesoraron. Rochi. Para tú rodar una película. Tú sabes que eso es duro ahí. Date tu par de patadas. Para que te ponga bien. Le dijeron. Pero el señor. Fue. Fue a rodar. Fue a rodar una película. Y en el estado que llegó. Le dijeron. Ruedes de ahí. Váyase. Venga otro. No, es rodó. Es rodó por el suelo. Manolo. Ya tú tienes una pista ahí. Para la próxima. Para hacer una con Rochi. El consumidor. Ya tú tienes ahí. Y la patrocina pro consumidor. El consumidor. Era. Ya hablo. Yo no puedo decir esto. Vamos. Vamos a ver. El qué. El qué. No, no. Es personal. No se puede. No, no. Cuidado. 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 Han sacado. Han sacado una comunicadora de un estudio por el mal olor que tenía encima. No, no. Ya eso no lo permitan. No lo permitan. No lo permitan. No. Duani. No. Duani. Duani. Estoy acechando que me haga. Pero. Estoy acechando que me haga. Estoy acechando que me haga una vaina para tirarla para adelante. De una. Duani. Duani. No diga quién fue. No diga quién fue. pero di de que canal fue Manolo, mira que es loba y que es para saber yo dije que no lo quería decir el chinchador que ustedes ven ahí, el venenoso y una vez paró su noticia que tenía hombre que le encanta el chisme no te deje llevar que era lo que les di a Duarte que por lo menos diga el canal diablo déjame llevarme déjame llevarme el experto en esto del arte callado pero después más adelante no, eso no es noticia no es noticia, yo dije un comentarito breve dale Manolo por arribita señores vamos a ver la respuesta que le dio Rafi Pina a Don Omar adelante el hombre no lo veo muy positivo hablo con la esposa, con mi Reddit dice que la cosa está complicada me tomó un tiempo convencer a Yankee y convencer a la esposa que lo manejan con él y me dice brother nosotros tenemos compromiso nosotros tenemos oficio nosotros tenemos conciertos y todo eso se tiene que aplazar porque vamos a hacer un concepto nosotros el hombre acepta le digo a Don papi esto está cuadrado yo trabajando el team de Don no de Yankee para que los que están leyendo por ahí Team Don Yankee es mi hermano pero Team Don el rey el plan de William Landron era proclamarse el rey ahí lo vi ustedes saben que Don Omar se comió a Rafi Pina y Rafi Pina dice extraño en una respuesta desde la cárcel con varios tiros de cámara yo no entiendo yo no entiendo ¿y quién está? ¿y cómo te viene a cárcel? por una vaina pa, 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 pa eso no fue con eso no fue con un iPhone eso no fue con un iPhone ahí se metió una cámara de cinematográfica pero te estoy hablando varios tiros de cámara tienen producida la respuesta produció Vieto produció Vieto desde la cárcel pero bueno el asunto que él dice que realmente Don Omar es el difícil claro hay que recordar que Rafi Pina es el manager de la Yankee no de Don Omar y a quién se va a comer a Don Omar porque Don Omar se lo comió a él es el iterations de laidad elacker por la professionals que no se va a comer aunque el ejercicio no se va a comer es el Poppy es su amable la desarchizhui la segunda 听 no